Hola, soy Lucía Prado, soy psicóloga, psicóloga del trabajo. Lo que hacemos, les cuento un poquito, es investigar, estudiar y trabajar con todo lo que nos pasa a las personas cuando estamos trabajando, que es un montón. Así que vamos a trabajar hoy y hoy y pensar un poco sobre la versatilidad y la mentalidad de cambio. Pero antes de arrancar, les quiero proponer un pequeño ejercicio. No van a tener que hacer nada raro, no saltar, quedar tranquilo. Sino de ir pensando un día cualquiera que puede ser un día de hoy. Estamos acá, la verdad que la organización es espectacular, comieron algo rico, conocimos gente interesante. Te vas pensando algunas ideas, seguramente para llegar a la oficina, pero sabés que cuando llegás a la oficina tenés un montón de pendientes. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Bueno, pendientes que seguramente se te acumularon por estar acá, así que les agradezco, pero vamos a tratar de hacer un poco de foco. Y una vez que terminó la jornada laboral, nos vamos a casa y ahí arranca otra lista de pendientes, vacaciones de invierno para los que tienen niños en edad escolar. Nos encontramos con el hermoso caos. Y sentimos que estamos permanentemente haciendo cosas, ¿sí? Como que si el tiempo se nos va como disminuyendo y cada vez falta menos. Pero sin embargo, acá les voy a pedir que hagan el esfuerzo de pensar que se hace a las 9 de la noche. Se fueron todos a dormir, ¿sí? Hay silencio en la casa y agarrás el sillón y te compras, no sé, un chocolatito, un café, una copita de vino, te leí, una copita de vino y te empezás a decir, este es mi momento para ver esa serie que también tenía pendiente y este es mi momento. Yo les aseguro que hoy va a ser, así que mentalícense que va a ser el momento para ustedes, pero de repente, cuando ya estás recontra cómodo, aparece esto. Ok. Parece que no termina nunca, ¿no? Ya empezaron a decir, uh, ¿qué sentís? Ansiedad, sí, es perfecto. No he esperado otra respuesta. Sí, ¿en qué parte del cuerpo la sienten? Yo la siento en las manos, me quiero tirar arriba de la pantalla a tocar todos los botones, todo lo que aparezca. Sin embargo, sé que voy a tardar más tiempo, ¿no?, en hacer todo eso que lo que va a resolver, pero no solamente son ustedes los que sentimos la ansiedad, la mayoría estamos viviendo con ese nivel de ansiedad. Pixar presentó hace muy poquito, intensamente dos, y la nueva emoción que es la ansiedad, y fue tendencia, porque la mayoría nos identificamos, ¿sí? Y esto no es casual, sino que todo el avance de la robótica, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, generaron impactos y cambios en la forma que tenemos de procesar la información, de gestionar las emociones y de pasar a los comportamientos. Estamos viviendo la cultura de la dopamina, ¿sí? Tremenda la cultura de la dopamina, y esto hace que muchos investigadores, psiquiatras alrededor del mundo, sociólogos, etc., nos pregunten si no nos volvimos adictos a esto, ¿no?, a este neurotransmisor que permanentemente está vinculado con la felicidad y la recompensa inmediata, y que nos acostumbró, nuestro cerebro, a que permanentemente estamos recibiendo estímulos que nos son cómodos en muy pocos segundos. Entonces, parece que hoy hacer algo que no genere esa recompensa inmediata es insoportable. ¿Lo sienten así? Sí, lo sentimos así. Estamos frente a los clientes más exigentes, ansiosos, infieles, informados de la historia de la humanidad. Nuestros clientes externos, nuestros clientes internos, nosotros somos así, y tenemos un gran desafío como organización que tiene que ver con desarrollar productos y servicios que sean capaces de dar respuestas a estas nuevas demandas, pero también de una forma innovadora, que pueda estar pensando en el bienestar de las personas, ¿sí? Porque esta cultura de la dopamina está generando algunas cuestiones que son bastante complejas, que es, por ejemplo, que están alterando lo que tiene que ver con salud mental, ¿sí? También la productividad y también el bienestar. De hecho, hay muchas empresas que empezaron a hacer esos ayunos de dopamina, que es tratar de dejar de lado por un rato, por un tiempo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología y poder conectarnos con otro tipo de actividades como la lectura, ¿sí? Como escuchar música que nos genera una recompensa inmediata para poder impactar en estas cuestiones. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros clientes, tenemos que cuidar a nuestros equipos y empezar a pensar en cómo diseñar, además, seguir siendo productivos, ¿no? Y seguir siendo competitivos en el mercado. Muchos sabemos, a través de un montón de investigaciones, que la gestión estratégica de la diversidad es una buena estrategia para el negocio, produce mayor rentabilidad, está vinculada con la innovación, tener mentes diferentes pensando de alguna forma hace que lleguemos a resultados diferentes. Sin embargo, saben que tener solamente equipos diversos es... No, ya pusieron cara, no alcanza. Es una fuente de tensión importante porque somos varios, ¿no? Pensando cosas diferentes, con modelos mentales distintos, con sesgos ahí operando y con comportamientos diferentes. Entonces, la clave está en la gestión de la diversidad, que no es nada sencilla, pero que es una gran oportunidad para hacerlo. Muchas veces nosotros creemos, y estamos trabajando en temáticas muy bien, como se presentaba hace un ratito, género, ¿no? Diversidad etaria, que está buenísimo. Pero una investigación que tiene un par de años que se presentó, que es súper interesante, que se hizo alrededor de más de 10 años, con 100 veces para equipos que puedan resolver algún problema bastante complejo en poco tiempo y llegar a un resultado concreto. Llegó el resultado que dice, fíjense, los equipos resuelven problemas más rápidamente cuando son cognitivamente más diversos. La diversidad cognitiva tiene que ver con formas diferentes de procesar la información. Y esto es súper interesante para poder verlo y poder entrenarlo. Ahora, tiene ciertas complejidades. Una es que la diversidad cognitiva es menos visible. Entonces, voy a decir, ¿cómo hago? Para poder darme cuenta, bueno, es complicado, pero hay algunas estrategias. Una que es muy simple es si estamos frente a una problemática que presentás como organización y de repente hay varias personas que piensan de una forma y ahí tenés otras personas que lo pueden resolver de una forma diferente, ahí es una fuente de talento. Y el segundo tiene que ver con las barreras culturales, que también estuvieron conversando hoy, que son súper importantes y vemos como todavía muchas organizaciones siguen teniendo sesgos en la contratación o sesgos también en otro tipo de desarrollos. Y acá me quiero detener un minuto, me acuerdo siempre de un caso de una organización que nos había convocado, una organización de tecnología para hacer un desarrollo de programas de diversidad, que si bien ya venía trabajando mucho, mucha inversión económica, de recursos, etcétera, pero bueno, había pasado un tema de discriminación y se necesitaba como tratar de argentinizar un poco más y tratar de adaptarlo más a los comportamientos que tenemos nosotros. Y además de todo eso, charlando con la líder de diversidad, me dice, además me pasó algo el otro día con mi mamá. Mi mamá dice, desde el interior cada tanto viene a Buenos Aires y me pasa a buscar para tomar un café. Me pasa a buscar por la oficina. Esta oficina quedan, ¿vieron esos edificios? Seguramente ustedes trabajan en esos edificios gigantes que hay varias oficinas a la vez y a las 6 de la tarde es un caos, caen todos, no sabes dónde. Y ella le manda un mensajito a la mamá y le dice, mira, nos vamos a encontrar en tal lugar porque va a haber tanta gente que no nos vamos a encontrar. Y la mamá le responde, no te preocupes, hija, yo me doy cuenta cuando salen los de tu empresa porque son todos iguales. Entonces ahí ella le cae como la bomba, le parte la cabeza y dice, ¿qué estamos haciendo? Bueno, entonces esto es importante, empezar a revisar ciertas barreras que todavía están operando. La diversidad cognitiva está íntimamente vinculada a la versatilidad. Y esto es lo que hoy necesitamos para resolver estos complejos problemas que estamos teniendo y en un contexto bani absolutamente incierto. Y tenemos que animar, fíjense que dice, a la gente a revelar y utilizar los diferentes modos de pensar. Yo les puedo asegurar que hay un montón de diversidad cognitiva en sus organizaciones que ni siquiera lo saben. Y muchas veces está oculto porque nos faltan líderes con mentalidad de diversidad, equidad e inclusión que puedan generar espacios de seguridad psicológica. Esos espacios seguros para los cuales las personas puedan poner en juego sus rasgos de su identidad, sus ideas, sus formas de pensar distintas y que sean valorados. Cuando las personas tenemos miedo a ser rechazados, ocultamos. Y especialmente en el mundo del trabajo porque se nos juega un montón de cosas en el mundo laboral. Entonces, acompañar a los líderes a entrenar esta mentalidad de diversidad, equidad e inclusión, que también tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, es súper interesante. Y que sepan gestionar el error. Estamos en un mundo donde, y aparte con gestión de diversidad, nos vamos a equivocar permanentemente, porque estamos aprendiendo. Estamos en un mundo beta. Entonces, hacer significa aprender y equivocarse. Entonces, estos líderes tienen que gestionar esos errores. Pero, además, podemos entrenar la versatilidad en un perfil profesional versátil a toda la organización. Esta versatilidad, Liliana creo que la había nombrado como diciendo, bueno, a veces nos faltan entrenar ciertas habilidades blandas, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, con un conjunto de competencias laborales blandas, como resiliencia, actitud al cambio, etcétera, un montón. Empatía, que hace que las personas puedan poner en juego y potenciar su perfil técnico. Entonces, esto nos va a servir un montón. Trabajar en el autoconocimiento y el autoliderazgo también. Y acá les quiero hacer un pequeño paréntesis para repensar juntos. Ahí nos están llamando. ¿Quién nos llama? Los cambios culturales. Nosotros les proponemos a las personas, yo sé que todos los que estamos acá estamos enamorados de la gestión de la diversidad, ¿o no? Tenemos como la bandera, somos recontra promotores. Pero ustedes saben bien que cuando llegamos a las organizaciones, no todo el mundo está tan enamorado. Y se le impone, ¿no?, a algunas de estas estrategias que a nosotros nos encantan, como algo más de todo lo que tenemos que hacer, y no lo ven como algo productivo. ¿Sí? Pero en un contexto donde también el avance de la robótica hace que se empiecen a generar nuevas formas de trabajar, la versatilidad les va a ayudar también a eso. Entonces, que la puedan observar como algo que impacta en su empleabilidad es una buena estrategia. Pero cuando nosotros le pedimos un cambio cultural, lo que le estamos proponiendo a las personas es que se comporten de forma diferente porque las culturas son comportamientos. Y cambiar es fácil. No, cambiar es recontra difícil. Es un gasto de energía para el cerebro tremendo. Además, expone nuestra vulnerabilidad, ¿no? Expone el no saber. Hay un montón de cosas que se ponen en juegos de la psicología. Entonces, fíjense este modelo de iceberg, que se lo robé a Stanislav O'Barrach, que fue profe mío, y ahí ya le dejo la publicidad, muy bueno. Pero digo, este está como súper vinculado a lo que trabaja la psicología cognitiva, que es, para poder pensar en comportamientos, está vinculado a los pensamientos, a las emociones, y recién a los comportamientos. Y nosotros generalmente trabajamos en los comportamientos. Con los pensamientos, a veces sí, porque trabajamos con sesgos inconscientes, generalmente se dan este tipo de charlas, pero lo que les quiero preguntar es, ¿cuántas estrategias de diversidad están trabajando en cómo se sienten las personas? El error es que las personas no nos conocemos. No se sabe cómo gestionar las emociones. La gente no sabe qué está sintiendo. ¿Por qué se enoja? Porque se enoja. ¿Qué le provoca cierto rechazo a algún contenido, a algo que le estamos proponiendo? ¿Qué hace con eso que le está pasando? Eso pareciera que no lo estamos trayendo sobre la mesa. A la gente cambiar, como a todos, nos da miedo, nos angustia, nos preocupa. Entonces, es importante pensar sobre esto. Ahora que sabemos un poco más, o estuvimos repensando sobre cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿le sigue generando la misma ansiedad? Probablemente sí, porque no hicimos nada. Más que me hayan escuchado unos 10, 12 minutos. Para poder cambiar, necesitamos pasar a la acción. Por eso me pareció súper interesante esto de la diversidad en acción. Hay que hacer. Muchas veces les proponemos también, desde los programas, que las personas queden en un lugar súper pasivo, escuchando y recibiendo contenido y pensando que mágicamente esto va a pasar. Y no. Pero sí es una oportunidad para acompañar y entender que muchas de las habilidades que se requieren para gestionar la diversidad te va a servir para un montón de cosas. Porque este contexto nos habilita para generar oportunidades nuevas. Repensemos y rediseñemos nuestros programas. Obviamente en educar en diversidad y inclusión, porque es verdad que no todo el mundo lo sabe. Y hay que seguir educando. Trabajar en los liderazgos con mentalidad de diversidad. Entrenar. Se puede entrenar esta versatilidad. La psicología, la neurociencia, tiene un montón de herramientas para acompañar a las personas para eso. gestión emocional. Brindémosle estrategias a las personas para que se conozcan. Así como los niños de 3, 4 años. Yo tengo un nene de 4 que está en el jardín permanentemente, con la botellita de las emociones, no sé si la de la calma, etc. Nosotros no lo aprendimos de chicos. Bueno, aprendámoslo. Es un buen momento, pero tenemos que hacerlo. Y profesionalizarlo a través de áreas interdisciplinarias que puedan acompañar estas estrategias. No podemos pensar un cambio cultural sin un cambio individual. Requerimos empezar a pensar desde otro lugar. Y la idea es que podamos nosotros, desde nuestro lugar, acompañar a las personas realmente a transformarse para transformar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.